En las provincias de Azuay, Cañar y Morena, Santiago, se registra un leve incremento en la recaudación de impuestos en lo que va del año. El director de la zona austral del Servicio de Rentas Internas, Jaime Ordóñez, informó que por concepto de ley solidaria, la región ha entregado 36.500.000 dólares para las provincias afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. La recaudación de la ley solidaria ha cumplido con el 113% de lo programado en el Azuay, Cañar y Morena, Santiago. El ingreso alcanza los 36.500.000 dólares, producto del 2% adicional del IVA, las remuneraciones, el patrimonio, las utilidades, entre otros temas establecidos en la ley. Cómo se está dando el recaudo y además recordándole que el recaudo de estas medidas es para utilización exclusivamente de medidas que puedan lograr la recuperación económica de Manavilla y Esmeraldas y al hablar de recuperación económica nos estamos refiriendo a la reactivación del empleo, de la producción y de la infraestructura, tanto infraestructura pública como vivienda. En cuanto a la recaudación del IVA, en lo que va del año la reducción anual está en el 7%, pero en octubre el incremento ha llegado al 14% con respecto al año anterior, lo que significaría que la economía del país estaría en franca recuperación, según el funcionario. Nosotros en este momento estamos aproximadamente con un 7% de reducción y ese valor más bien ha venido disminuyendo con el pasar del tiempo. Esperamos hasta el final de año tener la posibilidad de que esa brecha en cuanto al valor o a la variación entre el un ejercicio y el otro sea más bien mínima. Ahora habrá que esperar el mes de diciembre donde la economía se dinamiza de manera significativa. Hernán Samaniego, Telerama Noticias. Número Noticias. Número Noticias.